Para muchos ser policía en la República Dominicana es un trabajo al que hay que dedicarle esfuerzo, dedicación y sobre todo ser humanitario. Es el caso del cabo de la Policía Nacional, Huáscar Espinal, un joven que sin importar estar en servicio o no, o acabado de amanecer trabajando, su mayor satisfacción es ayudar a las personas indigentes que se encuentran en las calles en los alrededores de la zona colonial. Lo que más me motiva a ayudar a estos tipos de personas que andan indigentes en la calle son las condiciones en las que viven. Me duele y me llena muy profundo el corazón al ver a estos tipos de personas que no tienen una mano amiga, ni siquiera para darle de comer. Tenemos que entender que somos humanos y que tanto esas personas como nosotros podemos caer ahí en cualquier momento. Pues Espinal, al momento de ver un indigente, se traslada a un centro de venta de comida y con su propio dinero compra y se los lleva a estas personas, quienes en algunas ocasiones es su primera comida durante todo el día. Me siento como si se lo tuviera dando a mis hijos. Me siento satisfecho. De hecho, me siento tan bien que no es necesario, ni siquiera en ese momento. Yo pensé si se la quité o no. Yo sé que la necesita. Me siento sumamente bien. Pues este joven policía que lleva seis años sirviendo a la institución, dice que el saber que esas personas no han comido durante todo el día es lo que le impulsa a realizar esta labor humanitaria. Tenemos familia y también nuestros familiares pueden caer en esa situación. Por lo que yo entiendo que cada uno del ser humano que hoy estamos aquí presentes y los que puedan ayudar, puedan aportar un poco más y nosotros sacar a esa persona de la calle y darle una ayuda que la necesite de verdad. Ciudadanos de quienes se asombran al ver un policía en esta acción, califican el gesto de Espinal como positivo. Oh, muy bien, muy bien. Porque aquí pasa mucho que no, que no pueden ayudar a la gente y cosas, tú ves. Más en esta área por aquí que abunda mucho esa gente por aquí, tú ves. Oh, se ve muy bien, muy bien, agradable, muy bien. Dios ve eso. Cuando Dios ve cosas así que están ayudando a la gente en la calle, Dios lo que se lo multiplique y da más cosas de ahí para que le sigan dando. Sus compañeros de labor lo califican como un policía ejemplar y que los demás deben tomar ese ejemplo. Todos nosotros debemos poner un granito de arena y tomar esa parte de él como ejemplo para ver si mejoramos nuestras condiciones de vida y ayudamos a mejorar las condiciones de vida de otras personas. En otras ocasiones me dicen los demás miembros que él lo ha hecho con otra persona. No es que él lo graba, yo pensaba que él lo había grabado, que era él que había puesto al componente de él a grabarlo, pero me dice que no, que él normalmente lo ha hecho. Cuando ellos van a desayunarse, pues, lo ha hecho con otras personas. También el vocero de la institución, coronel Frank Durán Mejía, lo califica como un policía humanitario y lleno de valores. Nosotros resultamos a los demás miembros de la Policía Nacional que miren ese ejemplo de ese joven policía que hace una labor con los indigentes de la zona colonial sin que nadie le dé instrucciones, sin que nadie le haya dicho a él que tiene que hacer eso, si no lo hace por modo propio, lo que refleja en él una verdadera vocación de servicio. Espinal, de 30 años de edad, es el hermano número 21 de 38 que tuvo su padre. Dice que esa formación, ante todo, se lo debe a su familia. Mi familia es una persona humilde, una familia humilde, por la cual me ha llevado también durante este trayecto de vida que tengo a hacer lo correcto, lo que yo entienda que es correcto. Espinal labora en el Departamento Antirruidos de la Policía Nacional en el destacamento de Huachupita y reside en la zona colonial. Cada día le suministra un plato de comida a estos indigentes que viven y duermen donde les coja la noche, unos por consumo de drogas, otros por problemas mentales y en el menor de los casos, algunos abandonados por sus propios familiares. Junior Trinidad, Objetivo 5